La segunda vez que me dejen falta, me pregunta cosas sabiendo que yo no había ido. Yo no te pregunté, te dejé para que cierre la nota y después no te ofendas. A ver, vamos a la nota. Un agradecimiento al arquitecto Fabián Ramsescher que se dispuso toda una mañana a hacer esta recorrida y sobre todo que tuvo el gesto de comunicarse con nosotros para que ustedes puedan ver esto. Sí, no es de la ciudad de Santa Fe, Fabián, obviamente, es de Reconquista. Así que se vino, estuvo con Nancy toda una mañana disponiendo. Así que eso tiene el agradecimiento de nuestra parte. Sí, sobre todo la iniciativa de mandarnos un correo. Siempre salen nuestros contactos en la pantalla para decir qué están haciendo y tener la posibilidad también de mostrarse ustedes. Sí, es verdad. Bueno, terminamos con Fabián y nos metemos de lleno en lo que fue el Aster Office de Prono Ingeniería. Pero vamos a hablar particularmente de qué se trató esto de los mitos del aire acondicionado. El ingeniero Luis Prono te lo explica. Bueno, en realidad, el tema después de tantos años en el rubro, es decir, intercambiando opiniones dentro de la estructura de la empresa y en conocimiento de las opiniones que hay, digamos, en el común de la gente, dijimos, vamos a tratar de hacer una presentación para todos los profesionales, es decir, con el objetivo, lógicamente, de ayudar a desmitificar algunas expresiones y ayudar a aportar datos que indudablemente sean la realidad de las cosas. Es decir, en esto, yo siempre uso como ejemplo, porque a veces viene un cliente y te dice, yo pongo el equipo 18 y grado y no me da. Entonces, el tema es la temperatura seleccionada en el control del equipo no es el acelerador del auto, que vos, contra más bajo ponga la temperatura, más frío va a tener. Eso es una realidad, es un equilibrio entre la potencia, la capacidad de la máquina, la necesidad que tiene el ambiente del requerimiento, pero después, es decir, va a lograr la temperatura en la medida que pasa el tiempo, no es que lo pueda acelerar y... Hoy las empresas, con las nuevas tecnologías, ¿qué es lo que están buscando? Hablábamos del confort. Están buscando confort, menor consumo, menor gasto. ¿Eso es lo que buscan con las nuevas tecnologías o no? O a lo mejor otro tipo de respuesta. No, hoy el tema, todo lo que esté vinculado al consumo, bueno, vos sos consciente porque has participado de todo lo que son los edificios sustentables, todo lo que es la nueva, es decir, digamos, tendencia en el mercado hacia bajar los consumos, energía sustentable, es decir, todo eso incide directamente. Por eso es que para nosotros es importante en la evaluación, no solamente analizar los tipos de máquinas, sino cuestiones constructivas, que eso no podemos intervenir nosotros en la cuestión arquitectónica. Podemos sugerir, opinar sobre nuestro rubro. Bueno, la última. Ustedes como empresa, como Proningeniería, ¿cómo están hoy? No, nosotros estamos bien, es decir, consideramos que lógicamente no podemos escapar a todos los avatares y los problemas que tenemos a nivel país donde no existe la producción de equipos de alta complejidad, es decir, todo en nuestro país es todo importado o si no viene del sur, donde lógicamente también se produce, es decir, un fenómeno de importación velada a través de una zona franca que es la Tierra del Fuego. ¿Pero eso les ha complicado la ejecución de alguna obra? Y lo que pasa es que, es decir, hoy el tema, todo está supeditado a la voluntad del gobierno de autorizar la DEJAY, la Declaración Jurada de Importación, y hay cuestiones que a veces exceden nuestra voluntad porque el gobierno te dice suspendemos y suspendemos, y no entra la cosa, es decir, esto es Argentina. Bueno Pablo, responsable de la exposición, a ver, hacemos una síntesis. Bueno, justamente vamos a tratar distintos mitos o ideas que los profesionales de la arquitectura a veces tienen sobre lo que es la instalación de aire acondicionado, muchas veces se nos hace responsables exclusivamente sobre el confort, sobre el consumo de energía de los sistemas, sobre qué sistema seleccionar. Y bueno, lo que se va a tratar en la exposición son aspectos y conceptos que van a involucrar a los profesionales junto con nosotros en lo que se relaciona a un sistema de aire acondicionado. Cuando llega un profesional o una empresa, ¿cuáles son las preguntas habituales cuando se enfrenta con vos por primera vez? Hay de todo, hay de todo. Normalmente viene ya con el proyecto de arquitectura ya terminado, entonces cuando empezamos a calcular la potencia de aire acondicionado que va, generalmente les parece ya exagerada, son aspectos que quizás se hubieran tenido en cuenta durante el proyecto, se hubiera reducido, se hubiera mejorado el confort, los espacios que vamos a utilizar para la instalación, son todos distintos aspectos que con el proyecto ya terminado es muy difícil ahora terminar de encajar en un sistema que realmente satisfaga al usuario. ¿Los sistemas varían según los destinos de los locales, si es comercial, si es residencial, si es bancario, administrativo? Sí, por supuesto. Bueno, uno de los mitos que vamos a conversar hoy es de los nuevos sistemas de volumen o fluido de refrigerante variable. Hay una moda de los últimos años, en especial en Buenos Aires, se ha volcado aquí y al resto del país que va para todo. Uno de los mitos es eso, que no es para todo, que como todo sistema tiene su aplicación, tiene lugares donde realmente va mejor y en otros realmente hay que tomar ciertas precauciones o directamente hay otros sistemas que son mejores. Bueno, una recomendación a los profesionales y a los empresarios que nos están viendo. ¿Cuál sería, a ver, una frase típica tuya? A ver, ¿qué nos podrías decir? Bueno, la frase sería que nosotros no somos responsables de lo que resulta finalmente el aire acondicionado. Acá tenemos que trabajar juntos para que el cliente tenga lo que realmente necesita con la mejor inversión, que no es solo la del inicio, sino también lo que va a significar todo el mantenimiento y el costo operativo. Así que la primera frase sería esa, involucrémonos todos en lo que se refiere a un proyecto.